¿Qué está pasando en redes? ¿Tendencia con Canelo y Lionel Messi? Pues el boxeador profesional lanzó una fuerte crítica hacia el futbolista argentino Esto luego de la celebración por la victoria entre el combinado argentino y el equipo mexicano No fue suficiente porque también lanzó una fuerte amenaza Ojalá no me lo encuentre por ahí Publicó en sus redes sociales Esto generó todo tipo de respuesta y controversia Por ejemplo, Sergio el Kun Agüero salió en defensa de su compatriota Y aclaró que Canelo no sabe nada de fútbol Por otra parte, SEC mencionó que no conoce a la persona No entiende cómo funciona realmente un vestuario Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos Se van al suelo y se lavan después Y más cuando celebras una victoria importante Además de esta, se han visto en redes sociales Distintas respuestas de todos los cibernautas Hacia Canelo y también a Lionel Messi Por el momento el futbolista argentino no se ha pronunciado Pero sigue celebrando su victoria ante el combinado mexicano ¿Qué les parece esta declaración de Canelo? ¿Están de acuerdo con lo que mencionó de la celebración de Lionel Messi? Déjanos tu comentario en esta publicación No se te olvide suscribirte, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales Soy Angie Jaramillo Jara para El Ámbito El Ámbito.com